En la tierra de promesas un canto se alza Con el eco de la fe nuestras almas se abrazan Bajo el sol de Sion juntos en unidad Caminemos en su luz con paz y verdad Las puertas se abren al clamor de su pueblo Con corazones sinceros buscamos su anhelo El sofá resuena, la esperanza renace Un cántico nuevo al Mesías Shalom, que la paz descienda hoy En cada corazón que clama por su amor Shalom, unidos en adoración Bajo el manto divino Clamamos al Señor Las montañas cantan, los ríos danzan La creación celebra, la gloria que alcanza Con manos levantadas y corazones fieles Proclamamos su nombre en todas las calles Shalom, que la paz descienda hoy En cada corazón que clama por su amor Shalom, unidos en adoración Bajo el manto divino Bajo el manto divino Bajo el manto divino, clamamos al Señor Las montañas cantan, los ríos danzan Las montañas cantan, los ríos danzan Y la familia que busca su lugar Shalom, en cada rincón de la tierra Que el amor de nuestro Rey siempre nos acerre Y cuando el sol se esconda Y la noche llegue Recordaremos su promesa Que nunca muere Con fe inquebrantable Y esperanza sincera Viviré en su paz Hoy y por siempre será Gracias por ver el video